Por eso, el pasaporte. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tú tienes que montar en el pecado? ¿Cuándo has ingresado? ¿Cuándo has ingresado? ¿Cuándo has ingresado? ¿Cuándo has ingresado? ¿A la razón por el fin? ¿Cuándo has ingresado? ¿Cuándo has ingresado? ¿Cuándo has ingresado? Buenas, un operativo que están realizando hoy día aquí en lo que es la localidad Cartabina. ¿Sobre qué se trata esto, amigos? Sobre combatir la informalidad, porque en realidad no hay servicio interprovincial de autos colectivos, todavía no se aprueba, la ley está todavía en proyecto, todavía está en debate, y aquí al parecer la gente se está quejando que le están cobrando 25 soles, 30 soles el pasaje de Atrujía. Ya la gerenta regional de transporte y comunicación de la región el día de ayer, en el terapuerto moderno ha dicho que no se va a aperturar el servicio de transporte interprovincial hasta que ellos cumplan con el protocolo establecido. Y el día de hoy los autos siguen haciendo de las suyas, estamos haciendo un trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas para poder identificar estos vehículos informales y poder sancionarlo con la T-01 por no contar con la autorización correspondiente. ¿Qué han encontrado el día de hoy en este operativo? Aquí estamos viendo que el señor lo ha dejado, ahorita su vehículo estacionado en una zona rígida, ahí está la señalización vertical, entonces ahí dice prohibido estacionarse, ahí dice zona rígida, y el señor viene y lo estaciona, según él, según él, se ha ido a ver al mecánico para que lo conozca su carro, pero, nos damos por la sorpresa que dice que él es el propietario y no es el conductor, ha traído a un conductor que tiene la licencia de conducir a Argentina. El señor, le estoy mostrando el decreto supremo 007 del 2016, en el artículo número 6, inciso C, dice, todas las licencias extranjeras expedidas, que tienen vigencia, y que tienen convenios internacionales con el Perú, solamente pueden ser utilizados 6 meses a partir de la fecha de ingreso. El señor dice que ha ingresado de Argentina hacia Perú, pero lamentablemente no me muestra su pasaporte, él ha ingresado con DNI nada más, y yo hasta donde tengo conocimiento, cuando te ingresas de un país a otro país, lo mínimo que te piden es pasaporte, salvo que hay un convenio, no sé, un convenio internacional, ¿no?, de libre, de libre frontera, para que ellos puedan pasar con DNI. Ahora, eh, no van a haber ya autos saliendo de esta zona. No deberían haber autos aquí, porque ahí está zona rígida. Ahí está, ahí está. Ahora, bueno, eso de ahí, ¿cómo hace este coche pasajero que quiere viajar? Amigo, eso de ahí, hasta que se reaperture, hasta que se reaperture el servicio de transporte provincial. ¿Cómo se le explica a ellos, a ellos que hay que explicarle a los pasajeros? Tú tienes que decirle que no hay servicio interprovincial. Usted, señor, usted ya se encarnaba el depósito, usted, ya, por eso. Ahora, porque usted, usted, el gobierno regional ya fue claro en decir que no va a haber... No va a haber servicio de transporte interprovincial. Así es. No tienen autorización. Ya, dime, 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 esa gente quiere trasladarse a Trujillo. Tienen el AFOCAD de transporte. ¿Por qué se está preguntando, amigo? Se está preguntando. ¿Por qué me va a haber... Esa gente quiere viajar a Trujillo. Tiene el SOA particular. Un caso de accidente, ¿quién le cubre? Ahí sí tiene toda la razón. Ahora, eh... Y los señores se arriesgan, hacen la informalidad, a vista y paciencia. Justo eso, o sea, se está prohibiendo a nivel regional ya el traslado interprovincial, obviamente. ¿Por qué se está prohibiendo? Se está prohibiendo porque los buses interprovinciales todavía no cumplen con los protocolos establecidos. Solamente lo han cumplido parcialmente. Según la resolución ministerial 258, y los lineamientos que recién acaba de dar el MTC para los vehículos interprovinciales. ¿Qué sanción va a haber en este sentido? Si es que se va a... Ahorita vamos a ponerlo a disposición de la comisaría porque el señor no tiene la licencia de conducir peruana. Él dice que entraba el 6 de marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, ya cumplió los seis meses el señor. Ya debería, este... A poner a disposición, ya queda a cargo de la comisaría de Cartabio, para que ellos puedan proceder a levantarle la infracción, y yo le voy a dar la normativa para que ellos lo puedan infraccionar. ¿Va a ser continuo? Sería con la M03. ¿Va a ser continuo estos operativos? Estos operativos van a ser continuos aquí en Cartabio. Estamos trabajando con los inspectores municipales de Santiago de Cao y con la Fuerza Armada del Perú. ¿Cómo hacen su esta gente para viajar? Es lo que yo digo. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Si los autobuses no están autorizados, los colectivos que se hacen el transporte. A esta gente que hay que preguntarle cómo hacen ellos, entonces no pueden viajar a Trujillo. Se tienen que quedar aquí en... ¿Pero usted cree que se puede sobrepasar una norma? ¿Usted cree que se puede como ciudadano? Ellos no suavizan la norma, pues no dejan, no hay autorización para los colectivos, para los autobuses. Tampoco los colectivos que se les está prestando un servicio. Ellos no nos dejan trabajar, nosotros no estamos robando a nadie. Se está trabajando, se les está prestando un servicio a la colectividad. A ellos no se están robando, no se está atracando. Ahora pregúntele a usted, tú ese montón de gente, como 40 personas ahí, ¿cómo hacen ellos para ir a Trujillo? No pueden ir a Trujillo. El servicio que están brindando ustedes cumple... Pero si no hay otro, ¿qué se hace? Déjeme preguntarle primero. El servicio que ustedes están realizando cumple con todos los protocolos de bioseguridad. Nadie cumple aquí con los protocolos. El problema está en eso. ¿Cómo hacen estas 40 personas para ir a Trujillo? No pueden ir a Trujillo. Si ellos no autorizan a los combis ir a Trujillo, que es donde se pueden ir, tampoco nosotros los colectivos. ¿Cómo van ellos a Trujillo? A eso me mira la cámara para allá, para que veas tú el sentido que hay ahí. ¿Cómo hace esa gente para ir a hacer tu diligencia a Trujillo? Mucha gente de esas van a hacerse análisis, van a hacer a los bancos, van a hacer a los doctores. ¿Cómo hacen esa gente para ir a Trujillo entonces? No pueden ir porque ellos no dejan que nadie vaya. Nunca ha pasado un accidente, nunca ha visto muertes, nunca ha visto nada. Siempre hemos sido personas, choferes de experiencia manejando. Yo tengo 30 años manejando, conduciendo un vehículo. No va a decir que porque... Ahora, ¿qué va a pasar luego de lo que acaba de escuchar? Ese es el problema, ese es el problema. Este señor Chávez siempre es así, él es intransigente, pues. Él siempre es así, a mí me han intervenido a Slauta, a todo el mundo. Lo que él dice, eso es. Eso es lo que él dice. Entonces, esta gente debería hablar, a ver, ¿cómo hacen ellos? Entonces, todo este es el tío que está aquí, no puede viajar a Trujillo, tiene que regresar a su casa. Justo, lo que se puede un poco ahí en ese sentido es mejorar los protocolos de bioseguridad para que haya, ¿no? No, el bioseguridad está, mira, aquí tenemos todos los implementos de seguridad para desinfectar a los pasajeros y todo. Le pregunto también, ¿cumplen con las divisiones en los autos? Claro, mira, ahí va uno de ellos. Esto es igual que esa división que lleva ese auto, así lo tenemos. Así están cumpliendo. Se están viendo con dos pasajeros atrás. Entonces, ¿qué más? Pues la cuestión está que si no le servimos a la comunidad, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hace esta comunidad, vuelvo y repito, cómo hace esa foto de gente para ir a Trujillo? Entonces, ¿no pueden ir a sacar dinero del cajero? ¿Los precios están de acuerdo al mercado? Nadie ha chillado por precios. El autobús está cobrando 10 soles porque llevan 30 personas. Nosotros llevamos dos pasajeros y estamos cobrando 15 soles. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien.